Se viene el paño en Aso, 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 se viene el paño. El verde cope, cope la foto. Como hemos copado el país, como venimos construyendo a... Aborto, le da, que se escuche en el hospital. ¡Ceguelo! Y estamos a día de un momento histórico en la Argentina donde esperemos que finalmente el aborto sea legal, seguro y gratuito. 15 años de lucha de la campaña, pero muchos más años de lucha del movimiento feminista y de mujeres en la Argentina, exigiendo este derecho. En nuestro país lo que pasa es que desde el regreso de la democracia hasta esta parte 3.200 mujeres fueron muertas a causa de abortos inseguros que fueron muertes completamente evitables. Hoy en nuestro país cada tres horas hay una niña menor de 15 años obligada a parir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!